¿Qué opinas de la parte onírica y del mundo de los sueños de Lovecraft? Me encanta. Ya en un video que nadie vio, por cierto, que se llamaba el aterrador mundo de los sueños o el aterrador poder de los sueños, chicos, está en el canal, búsquenlo. Hablo sobre fenómenos reales que han sucedido, que están muy relacionados o son muy parecidos a todos estos pedos de los mundos oníricos de Lovecraft. Así que si quieren aprender más de los sueños, de las pesadillas, ustedes son personas que a veces confunden la realidad con los sueños o sus sueños se sienten muy reales, topen ese video porque hay fenómenos muy interesantes. Incluso una investigación que sucedió en Rusia para entender este fenómeno del sueño, como literalmente dos sujetos de prueba lograron crear todo un mundo a lo... Se me fue el nombre de la película. ¿Cómo se llama la película de Leonardo DiCaprio? A lo Inception. Crean todo un mundo a lo Inception a través de los sueños y la hipnosis, chicos. Así que topen ese video. La verdad está bien documentado y muy interesante. El fisiólogo ruso Iván Pavlov realizó un interesante experimento en el año 1909. En él colocaba a dos sujetos aleatorios en dos habitaciones distintas, una al lado de la otra, sin que ellos supieran que se realizaba el mismo experimento en otra persona. Estos no se conocían entre ellos y no tenían ninguna relación en el pasado. Ambos eran inducidos a un sueño trance por los hipnotistas con una serie de órdenes y estructuras idénticas. A ambos les decían que imaginaran cierta fruta, cierto número, cierto lugar que el mismo hipnotista les iba diciendo. Ambos sujetos recibían las mismas instrucciones. El experimento se realizó por varios días. Al tercer día, los sujetos de prueba empezaron a indicar durante el trance que veían cosas por sí solos. En este punto, el hipnotista ya no les daba más instrucciones y dejaba que los sujetos en trance indicaran lo que se iban encontrando. Para sorpresa de los psicólogos, médicos y científicos que monitoreaban los experimentos, ambos hablaron sobre una playa y por las descripciones que iban dando, se trataba del mismo lugar. En ese punto, todos estaban sorprendidos. Recordemos que los sujetos de prueba no se conocían y ni siquiera sabían que se les estaba realizando el mismo experimento a otro sujeto al mismo tiempo. La situación empezó a ponerse más extraña cuando estos dijeron que había alguien en la playa y por las descripciones se habían encontrado el uno con el otro en el mismo lugar. En este punto del experimento, todos estaban nerviosos y sorprendidos. Los sujetos de prueba empezaron a decir que en este mundo abstracto de los sueños, podían manipular la realidad modificando todo como si tuvieran el poder de dioses. Creando vegetación, moviendo rocas, cambiando el color del agua. Y en este punto, ellos habían desarrollado la habilidad de teletransportarse a largas distancias. Prácticamente eran dioses del lugar. Estos podían manipular la gravedad, las distancias, las sensaciones y todo tipo de reglas físicas. La razón que estresó a los científicos y decidieron dar por terminado el experimento fue que los sujetos habían desarrollado en cuestión de menos de una semana un lenguaje propio. Un idioma completamente distinto que hacía que ellos pudieran comunicarse entre sí pero que los científicos no entendieran qué demonios hablaban. Fenómenos peculiares que seguramente sirvieron de inspiración para la película Inception de Christopher Nolan o incluso para la novela japonesa Paprika que se convirtió en anime y que también toman muchos elementos parecidos. Este experimento es solo una de las distintas anécdotas extrañas que se pueden llegar a tener en los sueños. Una cosa más. ¿Recuerdas los sujetos de prueba que te comenté al inicio del video? ¿Y cómo los científicos decidieron dar por terminado ese experimento? El sujeto 1 rogó durante meses y trató de pagarle a los científicos para que siguieran con el experimento pero como se imaginan eso ya había concluido. Al poco tiempo cayó en el alcoholismo y las drogas y fue consumido poco a poco por la depresión hasta que se convirtió en un vagabundo y fue atropellado por un vehículo y murió desangrado. El sujeto número 2 tomó una cuerda y se colgó sin que su familia pudiera ayudarlo ya que estaba convencido que el mundo onírico era real y esta vida era solo una horrible pesadilla. Esto fue Cthulhu TV